hola chicos y chicas de youtube como están espero que todos estén súper bien mi nombre es mario josé y en el vídeo de hoy vamos a estar grabando lo que es fotos tumbre y pues lo voy a grabar con mi mano que ni que sabe secretaria aquí miren contabilidad ella me da contabilidad todo esto ella hace la factura hace un montón de facturas hecha ahorita en vez de estar estudiando que me llenaba exámenes y primero les voy a enseñar las fotos que vamos a imitar y después les voy a enseñar como las imitar y pues no voy a mostrar ni a hacer ninguna que salga en la playa porque aquí no hay playa dios mío, ojalá que me vean arriba, ahí voy en la pila, me meta todavía no me he curado del bombazo y pues solo vamos a estar imitando lo que es tengo son en la playa, que es la arena, el agua palmera, cielo, todo eso y aquí no hay entonces solo voy a tomar y ahorita se la voy a enseñar y pues esas son todas las fotos que vamos a imitar entonces sin más preámbulos comencemos y aquí vamos con la Valentina dígale hola dígale hola hola dígale hola dígale hola ¡Suscríbete!